No me conviene Yo te quisiera ver Pero, ay, cómo me sorprende Yo no sé lo que será Canta el dolor, canta el dolor Canta el baila no, que mi amor Te voy a cantar, te voy a cantar Te voy a cantar como vuelo Marina y cabalón Sin vercorro Ojo por la calle y con la gente Yo en otro empiezo Sin vercorro por la calle Y se está muriendo mi madre Y déjame que yo vaya a verla Ya cambio de la libertad Ay, 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 ay Te voy a cantar, te voy a cantar Gracias.